¡Lo sabía! ¡Los aliens están entre nosotros! ¡Sí, míralos! ¡Parece que se han fumado cinco tronchos de crack cocaine! ¿Qué hay, YouTube? Como ya todos deben saber, esta semana, este señor Jaime Maussan, de México Way, presentó sus evidencias al Congreso de México Way de la vida extraterrestre. Con estos dos supuestamente aliens peruanos. Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos. ¿What the fucking fuck? Se parecen a esos aliens de Man in Black. ¿Y por qué tienen que ser peruanos? Y la cosa es que ha causado sensacionalismo por todo el mundo. Lo más probable es que esto sea más falso que la virginidad de tu novia. Pero eso no impide al internet a divertirse con el tema. Porque hay miles. Y me refiero a miles de memes en el internet sobre eso. Porque claro, es el internet. Y lo presentaron como un unboxing. Sí, 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 sí. Muy creativo y todo. Pero la cosa se pone más grande aún porque comenzaron a hacer pasteles. Frituras. ¡Cuidado que ya te anda buscando la NASA! Agentes del gobierno están tocando la casa. Si tengo hijos contigo van a salir la otra raza. Eres una amenaza. No te quieren, no fasa. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Ya sé que eres un alien, alien, alien. Y hasta bailes en 3D. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando rica ya. Rica ya. ¿The fuck? ¿Por qué la gente no se toma esto en serio? Son los aliens. Sí, sí, sí. Todo es muy ridículo y todo. Pero no sé quién en su sano juicio ve esto y piensa que son aliens. Parece más un juguete chino bamba. Y la verdad no sé por qué esta noticia es tan importante. Sí, todos sabemos que los aliens están entre nosotros hace muchísimo tiempo. ¿Y sabes cuál es el lugar más fácil donde encontrarlos? En la cloaca del internet. ¡Tik Tok! What the fuck, ¿ya ves? Están hace tanto tiempo que hasta se han vuelto estúpidos. Sí, en Tik Tok puedes ver todo tipo de extraterrestres. Y no, no me refiero a Osito Perú. Me refiero que puedes ver extraterrestres hasta comiendo chocolate. ¿Qué carajo? ¡Quémelo interior a Río! Y sí, probablemente este video es falso. Pero ¿a quién le importa? Se ve totalmente real. Tú puedes buscar cualquier cosa en Tik Tok y te va a salir un extraterrestre haciendo algo divertido. Como sacándose selfies. Y los puedes encontrar tomando algo en un bar. Y cantando. What the fuck, ¿ya ves? Hasta allá lo agarraron. FBI, open up, motherfucker. Qué ridículo es todo esto, por favor. La verdad que no sabía que Tik Tok era tan bueno buscando extraterrestres. Encuentras videos de ovnis, extraterrestres estúpidos y todo lo que necesites para tirarte un raffle en mouth. ¿Y saben qué? En cualquier momento nos van a secuestrar. Sí, 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 sí. Claramente todos estos videos son más falsos que las series de tu mamá. Pero no me digas que no son divertidos. Y si viniste a buscar un video con una explicación científica sobre los extraterrestres, lamentablemente no la vas a encontrar aquí. Porque toda la información de los extraterrestres ya está bien tocada. Hay mucha desinformación y gente como Jaime Maussan que quieren creer como sea que estos muñecos de Max Steel chinos son extraterrestres. La verdad estamos en una generación que si no baja el maldito ovni del cielo y te salió un extraterrestre, no vamos a creer absolutamente nada. Nos hemos vuelto súper escépticos y ahora con todas las distracciones y tecnología no creemos absolutamente nada. Así que toma esta información con pinzas. Porque hasta que un extraterrestre no te meta terror a ti, no vas a creer absolutamente nada. O también te puedes cruzar con uno de esos. What the fucking fuck, olvídate de lo que dije. Los extraterrestres son reales y están entre nosotros. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. Pero muchas gracias por ver este video de What the Fuck Show. Como siempre, yo soy Max, mételo un bitchlap intergaláctico a este botón de me gusta. Y nos vemos el próximo domingo. Si no lo sabes, ahora lo sabes.